Hoy sé que de mi vida serán Sin el dulcer, azul de luces Que no me haga un rayar Hoy quiero saborear mi dolor Y tu compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad El triste, todos dicen que soy Siempre estoy hablando de ti No saben que pensaste en tu amor En tu amor Me he podido ayudarme a vivir Me he podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborar mi dolor Hoy quiero saborar mi dolor Por favor, pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad El triste, todos dicen que soy